Hay alfinica, loma alfinica, cebollas tiquita Burugu parachi sumabata, mamadila wae minita Burugu parachi sumabata, mamadila wae minita Hay alfinica, loma alfinica, cebollas tiquita Hay alfinica, loma alfinica, cebollas tiquita Habakika nitu, babakika nitu, ila wae minita Habakika nitu, babakika nitu, ila wae minita Hay alfinica, loma alfinica, cebollas tiquita Hay alfinica, loma alfinica, cebollas tiquita Hay alpinica, rumalpinica, cebulas chiquita Hay alpinica, rumalpinica, cebulas chiquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!